Buenas Hay gente Pedrito ¿Cómo se llama? Tigre ¿Y por qué lo tienen amarrado al tigre? Pero le dan su comida Pero si lo sueltan de vez en cuando En las noches La verdad que me da lastima ver a un perro amarrado El tigre, tigre, tigre 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 ¿Qué tal, tigre? No me mordas, tigre ¿Qué tal, Maruca? Que dolor Que dolor Que llevo de todas las rodillas No me mordas No me mordas No me mordas No me mordas Ya están hirviendo Ya están hirviendo Ya están hirviendo ¿Qué es? Ya van igual que tener gas en la casa, va Sí, porque dicen ellos que está caro la pared No me mordas No me mordas Lo bueno es que ayudan a la mamá porque la mamá está enferma. Qué bueno. ¿Puedes ayudar a que esta limpieza? ¿Y la más grande está esperando? ¿En la mañana o la tarde? En la mañana. Esta es mi reina sonosa. ¿Cómo se fue? Tiene el cuadro de honor. ¿Salió en el cuadro de honor? No me lo había dicho. ¿Salió en el cuadro de honor? O sea, es una alumna destacada. Ajá. ¿Y que era la escolta en hotel? Sí. La escolta se fue y... Cosa que yo ni esperaba. Ni esperaba ni nada porque hasta hoy me mandan la nota. Que le voy a poner la banda el viernes. Qué alegre va. Ni modo como le digo. Son gásticos pero ahí vamos. Hoy le traemos algo a ella pero a ver si se anima a... a venir a... a recogerla más que todo. Yo creo que le eché algo ahí. Ahí va, pantalón creo. Mi hija. Bueno, entonces venga Kimberly. Bueno, yo me acuerdo que le dejé para Kimberly. Tantas cosas que hice ya no me recuerdo tanto. Sí. Esa noche me dormí como medianoche. ¿Verdad Ronnie? Sí. Por estar arreglando todo. Bueno. Vamos a ir sacando cosa por cosa para ver qué fue lo que eché. Eché en pequeños... Esto fue una caja de María que nos mandaron. Ah. Que nos mandaron y nosotros la dividimos en todas las casas. Familias, un poquito para cada uno. Qué bueno. Mira aquí hay un suetercito. ¿Esta para quién es para Kimberly? No, para María. Ah, para María. Es grande. Aquí pues pide que trajimos un par de zapatos. A ver si le quedan a Kimberly. Si le quedan son de ella, porque el otro día no le trajimos a ella. Allá no le hemos dado zapatos solo a Pedrito. Entonces si le quedan a Kimberly, a ver si se los puede probar. ¡Pruébense los Kimberly! Son suyos. ¿Prestále la silla ahí, Pedro? ¿Prestále la silla? Ah, se fue para adentro. Bueno. ¿Otra vez voy a poner calceta, abuelo? No. Aquí también viene... Viene la grande. Un suetercito para la Kimberly. No, este es para Pedrito. Para ponerlo en la noche. Pedro. Ajá. Venga Pedrito, recébalo usted. Cuenta que está lloviendo y Pedro sigue. Aquí también tenemos unos vasos. Porque también estuvimos repartiendo vasos. Porque nos mandaron como 80 vasos. Entonces repartimos ahí 5 para cada uno. Gracias, señor. Me recordó de mí. Sí, yo de todos. Miren, esta es la manera de que todos encontraran un poquito. Este es para... No para la Kimberly, creo que es esto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, mamá. Qué bonito. Te lo dejo a mostrar los zapatos. Ah, sí, vamos a ver. Miren, también aquí le he hecho una sábana. Sí, mamá. Y cómo sirven las sábanas. Gracias. ¿Le quedaron Kimberly? Sí. Hala, qué bonitos. Ah, calidad. Le quedaron menos tan bonitos. Ay, me asombro de mi puntería. De mi... Mirá, y cabales, todos le han quedado lo que les he llevado. Kimberly, caminen para allá, miren. Hagamos de cuenta que es una pasarela. Y cabales sobra un dedo. Pero modelando, modelando. Dele pues, modelando. Vamos, pues. Una, dos, tres. Vamos, pues. Una, dos, tres. Vamos, pues. Vamos, pues. Qué bonito. Caminen como que se fueran una pasarela. Y mirá, le quedó un dedo grande. Está bueno porque no le quedaron pequeñitos. No, ahí se le ven bien. Ahí están chulos. Miren aquí, miren. ¿Le queda este a usted? Sí. Sí le queda. Solo de versele, miren. Sí. Sí le queda aquí. Sí le queda aquí. Sí le queda aquí. Aquí también tenemos una blusa María. Creemos que María, pues, usa. Sí. Sí. Corte típico. Pero sí usa blusa. Sí, sí, sí. Miren qué bonita está eso. Eso. Aguales para mí. Aguales para usted. Aguales para mí. Aguales para mí. Gracias. Tengamos también un vestidito. Usted dice que para su nena la otra. Por ser una actividad mejor. ¿Para la más grande? Sí. Para la más grande. Ya le preguntamos si se anima a venirlo a traer allá. Pues se anima, ¿ah? Bueno, ella también está, ¿cómo se dice? En la adolescencia. Y pues hemos querido que la conozcan, ¿verdad? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Mayra. 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 Mayra, la llaman amor. Mamá. Mayra, venga a ver lo que le trajeron. Una vez salió ella, no sé por qué, pero me acuerdo que ha salido una vez. Mayra, venga, mamá. A traer leña. No, no, no. En un video hace tiempo. A traer leña. No, no. No, no, no. No, no, no. A otra muchacha que queremos saber si le queda. Ajá. Yo le había apartado ella un vestido. También venía algo más para... Mira, este para Pedrito. Este sí es para Pedrito. Vení Pedrito. Este es tuyo, mira. Qué fuerte Pedrito. Sí, mira este yo. Un poquito para cada uno. Ahí está la... No es de chive, Mayra. Venga, Mayra. Yo le traje su pantalón. A ver si le queda. Gracias. Bueno, les presentamos a la hija María. Es la más grande, ¿verdad? En el cuadro de honor. Sí. Ahí la felicitan porque es una niña muy estudiosa. Para que haya salido en el cuadro de honor es porque ya le ponen ganas a su estudio. ¿Cuadro de honor quiere decir un alumno distinguido? Ajá, un alumno distinguido. Tiene buenas calificaciones. Exacto. Entonces, pues... Son los cienes, ¿verdad, Mayra? Jejejeje. Para que se chivea. Mire, le traje un pantalón que le queda, ¿verdad? Eso es para usted. Porque si aquí viene a correr, la dina de María. María, pero yo me imagino que ella se parece a su esposo, ¿verdad? Porque usted no mucho se parece. Mire, no sé si le gusta este vestido. ¿Le gusta? Solo quiero ver, póngase la ofensa para ver si... Está bien. A ella modela así. Claro que ni quiere. Ahí le va a chivear a María. Pero no me acuerdo si viene otro pantalón. No recuerdo, pero... Espérense, Mayra. No se vaya, hombre. Bien. Aquí está el otro. Mire, es un pescador. ¿Me gusta? Vaya, ya vio. Miren, están chulos. Yo sé que es pobrecita. Ella se ve bien bonito. Por eso es que pensamos en ella. Miren. Hoy sí cachó. O sea, que salió por algo. Aquí hay otro. Están nuevecitos los pantalones. Mira, María. Eso me queda a mí. Ah, no, mamá. No es para... Ya va Kimberly. Bueno, ahí mira. Si no le queda a usted. No, pero si no le queda a ella que se lo dé a usted. Porque suele estar muy... Grande. Sí, ajá. Si le queda a ella que lo use a ella. Yo creo que solo eso de ella, nena. Ahí espero que le guste yo. Gracias por salir. Gracias. Porque a pesar de que ella es chivear, salió. Pues no me llamaba la ropa. Esto es para María también. Mire María. Ponte sus blusas. ¿Alguien toca la puerta ahí? No, gracias. Mira Azucena, mami. Ah, una camisa para... Mira Azucena. ¿Qué trae? Dice. Mira Azucena. Mira Azucena. Mira Azucena. Mira Azucena. ¿Qué trae? Mira Azucena. Mira Azucena. Mira Azucena. Ah, le quedó el suéter al Pedrito. Pache. Esa también es para usted. Mire María. No, gracias. Ya está. Como para ir a ese día del acto. Lo que es más formal. Es para que la use también. Esa es más formal. La puede poner cuando le va a poner la... ¿Qué grado está Mayra, pues? Segundo. Le toca tercero, digamos. Aquí le trae otras usaban a mí. Gracias. Para usted. Para usted. Y aquí viene también un par de caites. ¿Verdad? Ahí sí que... A ver si le quedan también a usted. Mira lo que le queda. Sí. También para usted también. Gracias. ¿Verdad? Para que los use. Este es como... Es fresco. Este mira para ponerse encima para la tarde. Si sale la lluvia. Bueno. Sí. Entonces ahí está. A todos un poquito. Gracias. ¿Verdad? Esta vez recibió zapatos Kimberly. Este pedrito había recibido. Y también recibió la nena más grande de María. Así que para los cuatro. Gracias. Espero les guste. Ahí le pueden dar las gracias a la familia de Sacramento. Que se tomaron el tiempo de ordenar. De llenar la caja. De mandarla. Para que todos recibieran un poquito. Exacto. Al menos yo le digo gracias. Que Dios se lo vaya a multiplicar este vistuario. ¿Verdad? Porque es un vistuario mayor. Tal vez yo no le puedo comprar estos pantalones que recibió mi nena grande. Quizás para algunos que no lo conocen. Por primera vez ella sale. O no se ha salido una vez. Pues ya no me reclamo. Yo creo que sí. Pero. Pero hace tiempo. Hace mucho tiempo. No la conocen legalmente. Entonces. Estaba de brazos todavía. Con la edad que tiene. Tal vez le hace avergüenza un poco de salir. ¿Verdad? Pero. Sí. Yo le doy gracias. Porque es un vistuario que tal vez. Yo tengo la obligación de comprarlo. ¿Verdad? Pero no. No alcanza. Pero ahí vamos con lo que conseguimos. Lo damos un día. Yo sé que las personas que lo mandaron. Se lo mandaron con mucho cariño. Que Dios los bendiga. Donde quiera que estén. Y que Dios se los guarde. Que los cuide. Como así como nos tiene a nosotros acá. Y que los tenga a ellos allá. En bendiciones de sus trabajos. Que todo lo que os hagan. Serán multiplicados. Gracias María. Por sus palabras. Y por nosotros nos vamos. Porque ya va a caer la lluvia. Gracias. ¿Quieres decir algo Kimberly? A las personas que le regalaron su. Lo que. A las personas que le mandaron esta. Esta ropa. Sí, ropa zapatos. Que gracias. Y que me sigan mandando más. Jajajaja. Lo bueno que es sincera. Jajajaja. Como cualquier niño. Verdad. Si uno de grande. Se pone contento que le regalen algo. Ahora imagínense un niño que le van a mandar. Sí. Y que no están acostumbrados a que les manden algo de otro país. Exacto. Siempre lo he dicho. Y lo digo siempre para la navidad. Cada vez que un niño recibe algo. Que viene de allá. Es una alegría. Es una alegría. Sí. Y no se pone feliz. Pedro ese día con el zapato. Estaba pero muy feliz. Y con todos sus amigos. Que tiene un zapato nuevo. Muy feliz. ¿Quién Pedrito? Pedrito. Bueno. Nos vamos María. Porque ya viene el agua. Ya viene el agua. Se tronando. No pasa que no va a dar tiempo de entrar aquí. Nos vemos pues. Se cuidan. Vamos pues María. Dios nena. Dios Pedrito. Gracias.